Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cocina con Pilar. Hoy vamos a preparar una receta para dos personas de garbanzos de bote rehogados con chorizo y jamón. Y para preparar esta receta necesitamos una cebolla pequeñita, dos dientes de ajo, un poquito de sal, aceite de oliva, los garbanzos de bote, un poquito de pimentón, unas rodajas de chorizo y jamón en taquitos. Vamos a explicarlo como siempre, paso por paso. Comenzamos nuestra receta pelando y troceando muy pequeñito los ajos y la cebolla. Cuando ya tenemos picada la cebolla y el ajo, vamos a poner una olla al fuego con aceite de oliva, un buen chorrotón que cubra el fondo. Y vamos a freír la cebolla y cuando esté transparente añadiremos el ajo. Se me olvidó comentaros que vamos a necesitar también unas 5 o 6 cucharadas de tomate frito. Mientras se fríe la cebolla, vamos a ir picando el chorizo. Yo para dos personas voy a echar la mitad de media tripa. Una vez se está volviendo la cebolla transparente, vamos a incorporar los dos dientes de ajo. Pasado un minuto, vamos a agregar una cucharadita de café de pimentón. Y vamos a mover rápido para evitar que se nos queme. Una vez hecho esto, vamos a incorporar el tomate. Yo voy a incorporarle unas 5 cucharaditas. Una vez bien mezclado el tomate, vamos a incorporar los taquitos de jamón. Pasados 30 segundos, incorporaremos el chorizo que hemos cortado. Pasados 30 segundos, incorporamos el bote de los garbanzos para limpiarlos bien. Una vez lavados y enjuagados, los vamos a incorporar directamente a la olla. Y le vamos a añadir también un vasito de agua. Si ya se ha añadido el agua como yo, solo nos queda salar. Vamos a salar al gusto, teniendo cuidado que tanto el chorizo como el jamón ya están salados. Y lo vamos a dejar cocer a fuego medio durante 15 minutos. Una vez servido, este es el resultado de nuestros garbanzos de bote con chorizo y jamón. Espero que os guste, dadle a like y suscribiros a mi canal. Hasta la próxima.